Al participar en la 73ª Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, hizo un llamado urgente a combatir el tráfico ilícito de armas e instó a los países miembros a ratificar y adoptar el Tratado sobre Comercio de Armas. Las armas de destrucción masiva no son la única amenaza para la sociedad. El tráfico ilícito de armas es uno de los más grandes retos a la seguridad interior que, como muchos otros países, México ha tenido que enfrentar. Lo digo con toda claridad, el tráfico de armas ilícitas por su gravidad constituye un flagelo que debemos atender urgentemente. En la que sería su última intervención como jefe de Estado, Peña Nieto se pronunció también sobre el problema mundial de las drogas y recordó que la sesión especial de la Asamblea General de 2016 fue un parteaguas en el Régimen Internacional de Control de Drogas, por lo que sostuvo, es preciso trabajar en su implementación. Su implementación nos permitirá transitar de la mera prohibición a una eficaz regulación que conjugue los enfoques de prevención, salud pública y derechos humanos. Sostuvo que el diálogo, la cooperación y un sistema internacional basado en reglas son la mejor opción para lograr soluciones justas, compartidas y perdurables a los retos globales. Construir un mundo de paz, amistad y cooperación internacional nunca ha sido tarea fácil. Los retos que enfrenta la comunidad internacional nos obligan a permanecer fieles a los ideales que animaron el establecimiento de la Organización de las Naciones Unidas y a seguir construyendo sobre los principios establecidos en su carta fundadora. Ahora, cumplamos todos con responsabilidad los compromisos que nuestros estados han asumido individualmente en beneficio de cada nación. Hay quienes optan por la exclusión y la discordia. También están los que eligen ser meros observadores en lugar de verdaderos agentes de cambio. Asimismo, señaló que la comunidad internacional debe seguir promoviendo el respeto a los principios democráticos fundamentales en todo el mundo. La usurpación de poderes, la violación sistémica de derechos políticos, la ruptura del orden democrático y la crisis humanitaria que ocurre en algunos lugares del continente americano es un tema que nos preocupa profundamente. México continuará haciendo sus mejores esfuerzos diplomáticos para que la democracia, la paz y el respeto a los derechos humanos se restablezcan en todos los rincones del continente. Hoy México reitera el llamado a poner fin al bloqueo comercial y financiero a Cuba. México cree que la solución de los problemas se debe encontrar por la vía del diálogo y la negociación. Estoy convencido de que el fin de este bloqueo traerá beneficios para toda la región. Con información de Susana Cerezo, Notimex.